¿Qué es el objetivo de los vecinos? La verdad que los objetivos son claros y los que uno tiene en el momento que asume y elige esto. Los objetivos es seguir representando a los vecinos, seguir tratando de escucharlos y bajar en eso a través del proyecto y ordenanza como para dar soluciones a través de normas que mejoren la calidad de vida a todos. Y por el otro lado seguir acompañando a nuestro intendente como bloque oficialista en todas las gestiones o lo que necesite para llevar adelante su plan de gestión. Estamos trabajando muy a conciencia, como lo hicimos siempre, buscando el consenso dentro del Consejo. Es un Consejo que trabaja con debate pero en armonía, cada uno expresa de su ideología, su perspectiva política en la mesa, se trabaja en comisión y se llega a consensos. Cuando hemos tenido la presidencia nunca hemos sacado ningún proyecto por mayoría. O sea, queremos seguir trabajando de esa manera, hablando, dialogando, porque creemos que la norma va a tener la fortaleza necesaria para después llevarla a la práctica. Y con todos los sectores y los actores que estén involucrados a la hora de tomar una decisión sobre un tema importante, lo cual seguramente es los vecinos lo que están pidiendo. ¿Y qué significa para ustedes recuperar la presidencia del Consejo después de dos años, de dos periodos? Es importante dado cómo está formado el Consejo por la Paridad. Somos tres de un bloque, tres justicialistas y tres socialistas. O sea, que a la hora de definir un tema de votación, el voto de presidente tiene doble voto. Es así, lo establece el reglamento, es algo que legalmente se puede hacer y sabemos que a veces hay puntos donde ideológicamente podemos o no coincidir y si hay que tomar decisiones, el voto de presidente es importante. Bien, ¿qué queda para tratar en lo que resta del año y comienzo del próximo Laguna Extraordinaria? ¿Presupuesto seguro? Presupuesto, sí, la tributaria. ¿Cuándo lo va a enviar el Intendente? Todavía no lo sabemos y tenemos el tema de que nosotros sesionamos los martes y tanto 24 como 31 caen días martes, así que vamos a tener que reprogramar días de sesiones y creemos que sí, para el martes próximo. La duda es que en la semana, el jueves, va a ser el acto oficial con el recambio de autoridades donde vamos a sí tener ya el nuevo consejo constituido, no sé si vamos a sesionar el martes próximo. Así que vamos a tener que ver los días que quedan porque nos quedan estos temas que no solo van a entrar sino que hay que analizarlos en comisión y lleva su... ¿Puede haber algún otro tema? La verdad que lo que tenemos creemos que no, pero bueno, eso después lo decide el Ejecutivo. Nosotros como bloque no, pero tenemos que ver con el Ejecutivo que es lo que tiene... Sabemos que por la prórroga que pidió, dado que los presupuestos nacionales y provinciales se presentaron tarde, es por eso el retraso que tenemos acá, pero bueno, eso es lo principal que queda para tratar.